Lo que nos preocupa es la señal pública hacia la gente. Uno tiene que asegurar, en primer lugar, la continuidad de políticas públicas, donde ha sido exitosas. Y los criterios que anunció el presidente de por qué se hacen los cambios, no los compartimos y no nos parecen de fundamento. Porque si no, la señal a la ciudadanía es contraria a lo que debe ser. Uno debe premiar la excelencia, el buen trabajo, la continuidad, con éxito en las políticas públicas y en este caso es una señal notoriamente lo contrario. Este tipo de señales genera inestabilidad para los equipos de gobierno, porque yo me imagino que todos aquellos que tengan 7 años de gestión deben estar preguntándose ahora, ¿y yo qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con nosotros? No es bueno ni para el país ni para el gobierno la forma y el contenido de esta decisión. ¿Hay dos pueblos enfrentados dentro del Frente Amplio? Y puede haber notorias diferencias en materia de concepción del Frente, en decisiones políticas generales, pero en esta materia nosotros creo que la mejor forma de contribuir al país y al Frente es gobernar bien, ni más ni menos.